Oye, Geray, ¿te jalas una de esas rolas bien placosas o qué show, mijo? Arre, carnal, ¿cómo te gustaría o qué? Algo bien bélico, ya te la sabes, compi. Arre, pues ahí te va, compa. Soy marihuana y de sola no importa, siempre conmigo yo cargo mi corta. A mis espaldas hay gente que cuida, por si algún no le entra a la malilla. Todo el negocio está bien controlado, varios compas y socios a mi lado. Y si los tengo es porque he batallado, sin ser los ídolos no andros de elevado. La familia y la clica bien pendientes, si salgo me acompañan como veinte. Al tirante siempre ando con mi gente y si hay un problema los topo de frente. Desde Morrillo bien acelerado, arremangado, loco bien hundeado. Primero empezamos con los mandados, ahora miren todo lo que he logrado. Navego en carro, placoso brindado, con el gobierno estamos arreglados. Todos mis gomis andan activados y los paquetes van pa'l otro lado. Una pistola y diamantes que brillan, no me gustan esas cosas sencillas. Bélicos andan toda la cuadrilla, el tiempo es de guerra como Pancho Villa. Hey, que así suena el pilo de la navaja viejo, duro que se cierra, bro. Y así nomás pa' que sepan, duro Jessy Castillo. Y su compa, Ángel Yera Hierro. Toda la vida siempre me he rifado, con las morritas bien enamorado. Con un gallito ando bien relajado y con una bolsa me he bien benjalado. Lazo en la roja, bolsa a lo buitón. Gucci y el money manejan al viejón. Corridos suenan con el acordeón, dando la vuelta en el rubicón. Por si me ocupan me tiran al fondo. Pura cuchara fumando en el blon, en una moto o en un racer zone. Y bien trameado para la ocasión. Desde morrillo bien acelerado, arremangado loco bien hundeado. Primero empezamos con los mandados, ahora miren todo lo que he logrado. Navego en carro placoso blindado, con el gobierno estamos arreglados. Todos mis homies andan activados y los paquetes van pa'l otro lado. Una pistola y diamantes que brillan, no me gustan esas cosas sencillas. Bélicos andan toda la cuadrilla, en tiempos de guerra como Pancho Villa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!